Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Y que estoy muriendo, muriendo por verte Y agonizando, muy lento y muy fuerte Y vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Y cariño mío Sin ti yo me siento vacío La tarde es solo un laberinto Y la noche me sabe A puro dolor Y ojalá poder resetear mi mente Y que no le des por ti Pero que quieres que le hagas, baby No te voy a mentir Es que me inundo cada segundo Y llego hasta el punto de no poder respirar Cuando empiezo a recordar Aquel instante de humedad No es como lo que tú me das Pa'lante no puedo tirar Venga, porfa, dame otra oportunidad Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos De to' lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos De to' lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Porque te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Y no encuentro lugar Para esconderme de Y todo este dolor Sigo enamorado Sigo enamorado De ti De ti Sigo enamorado De ti Sí, sí, sí